No me gustó un rato largo del segundo tiempo donde no podíamos manejar la pelota. No hubo peligros tan grandes, pero no solo es un equipo que compite muy bien en todas las zonas del campo de juego, pero más en el juego aéreo, entonces el perder la pelota con cierta frecuencia nos trajo consecuencias que al final las pudimos resolver, pero me quedo con las terminaciones de jugada que hicimos, que también fueron buenas, entonces me da la impresión de que el empate es justo porque así fue. Sí, es una decisión táctica, pero bueno, ya está. Y lo otro del joven, me parece que hizo sus cosas bien, me parece acertado, y yo creo que muy merecidamente llega a la primera división. Mira, es muy poco tiempo, pero para hablar en esos términos, pero son muy buenos jugadores, entonces los jugadores buenos casi siempre se entienden, entonces han entrenado unos cuantos días solamente y yo quedé contento con el regreso de Matías a Puebla. No, empatamos a uno, a mí no me coloques frases en la boca que no digo. Tuvimos un empate con un equipo importante, con un equipo altamente competitivo y queríamos una victoria, cosa que no pudimos conseguir. Bueno, mira, sabemos que el rubiera no existe, Chuy es un arquero de mucha categoría y tapó lo que tenía que tapar, tan es así que la pelota que se desvió en el último segundo, que ya no contaba porque el árbitro quitó cuando la pelota iba en el aire, fue una tajada de, me parece, solamente de un arquero importante. Se enfermaron de los bronquios, con temperatura, y tuvieron que salir. Estaban contemplados para jugar, pero a mí me deja contento porque entrenamos con ellos para jugar y me deja contento el hecho de que mi equipo haya obtenido por lo menos un empate, pensando en que el equipo tiene que jugar bien, esté quien esté, y hoy tuvimos que remediarlo a media tarde, pero me da la impresión de que los que jugaron cumplieron y los otros ya estarán esperando su oportunidad. Bueno, mira, por supuesto, por supuesto que nos gusta que la gente asista a la cancha, pero es novedad para ti que Cruz Azul lleve a mucha gente al estadio del pueblo, siempre ha sido así, quisiéramos que viniera mucha gente a ver al pueblo, y en eso estamos, eso es lo que creemos, es lo que buscamos, pero solamente lo podemos hacer con resultados, con buenas actuaciones, porque hay un tiempo donde se careció de todo eso y la gente dejó de asistirlo, pero yo espero que ahora regresen a ver a su equipo.